¡Gol! Lo hace el Santos Que se enfrenta al Internacional La verdad es que es un lujazo estar aquí Y contarles lo que va a suceder En riguroso directo Escuchemos a Antonio Ruiz Que nos va a hablar del equipo local La táctica elegida por el míster Es el 4-3-3 Es un sistema que exige Diría yo de un gran rigor táctico A los jugadores de ataque Que tienen que moverse con mucha compenetración Para poder asociarse En cuanto al equipo visitante Este será su once Mira Paco Fíjate en la disposición táctica Belén Entrenador Yo no esperaba Con este dibujo Este 4-5-1 Es un sistema que da mucho equilibrio Al equipo Y con el cual es difícil Que te pillen en un renuncio Gracias a los dos pivotes Una cosa no cambia Haya crisis o no El público sigue viniendo a los campos Da una alegría inmensa Ver el espectáculo futbolístico Con las gradas llenas Como fan yo me identifico totalmente Si todo te va bien Razón de más para venir Y si pasas un momento difícil Venir al estadio Te hace olvidarte de todo Vamos a ver qué nos depara Esta primera parte Se acerca peligrosamente Ojo que planea algo El rival se queda atrás Gol del santo La alegría es para los albinegros ¡Sí, señor! Aquí está la repetición de ese gol Ya lo ven Ha sido una contra de Manuel Y se la ha encontrado Delante de la portería Gol fácil Está en el balón Y ahora debe replegarse Se ve se hace el marca Y sigue, sigue, sigue Como el de la pila ¡Al palo! Así se hace Se quita el balón Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador Ya llevan dos de ventaja Y ahora veremos Si les parece suficiente O si todavía quieren más Viendo la repetición Me quedan menos dudas aún Este gol es para enmarcar Me encanta Cómo ha logrado Dejar atrás al defensor Para buscar espacio para el tiro Acaban de duplicar su ventaja Y ya están a dos goles Vaya zarpa tiene ese tío Los locales Aguanta Este ataque es peligroso Que pardón Ha conseguido evitar el gol Pero para dónde verdad El atacante estaba muy cerca Se hace con el cuero Con limpieza La recoge tranquilamente Que calma el juego Desde ahí podría colgar el cuero Nueva suerte Y el cancerbero entra en escena Y detiene el cuero Si Barolo una parada rutinaria para él Pazo del defensor ¿Cuánto amplía el árbitro? Tan solo un minuto de prolongación Gracias Antoñito Menuda oportunidad Gol del Santo Uno más en su larga historia A ver No será ni la primera vez Ni la última Que a un portero Se la cuelan por su palo Pero es que Ni siquiera la ha tocado el tío Qué flojito Se acabó la primera mitad Los dos equipos Se retiran a los vestuarios Hoy está haciendo un buen partido Paco Eso no me lo puedes negar Pero qué te voy a decir Es que hoy está imparable Esto es el producto De entrenar a conciencia De mantener la disciplina Y de jugar para el equipo O igual es simplemente Que hoy ha desayunado fuerte Vamos a ver Vamos a ver Qué nos depara Esta primera parte Ojo que planea algo El rival se queda atrás Gol del Santo La alegría es para los albinegros Sí señor Sigue avanzando Vaya jugada individual Que te está marcando Aguanta Este ataque es peligroso Que Paradón Ha conseguido evitar el gol Pero Paradón de verdad El atacante estaba muy cerca Prueba suerte Y el cancerbero Entra en escena Y detiene el cuero Si Manolo Una parada rutinaria Para él Menuda oportunidad Gol del Santo Uno más En su larga historia En esta segunda parte Un poquito descafeinada Paco A no ser que ocurra Un milagro Manolo El rival no puede con él Ojito que puede ser Gol, 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 gol Aquí tenemos de nuevo el gol Qué bien ha superado al defensor La defensa no estaba tan atenta Como debía Y el rival lo ha aprovechado Para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad A ver si intuye movimiento Que nos cuenta Un ataque Gran defensa Atento González Que el equipo se lanza Al contraataque Al larguero Perojo Que sigue viva Gol, gol, gol Este va de tres en tres Madre mía No sé que habrá desayunado hoy Pero lo enchufa todo Ya nos muestran de nuevo el gol Que viene precedido De una buena contra Y cuando tocó definir La defensa Se le echó encima Pero acabó marcando Sin más problemas Perroba el balón Recupera en su área Bueno pues el balón Sale a córner Buen saque Cuero al área Suena el silbato Y es penalti Han pitado manos Gol, 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 gol Gol, 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 gol Y la clava Sin contemplaciones Contemplaciones Cuando un penalti Se lanza bien el portero Poco puede hacer Qué duro se hace en estos minutos Cuando vas perdiendo Por tantos goles Estarán deseando Y sigue Y sigue Como el de la pila La presión Va a comer uno contra uno Le ha pasado factura Se le va fuera El chute es imparable Pero tendría que haber tirado Menos de corazón Y más de cabeza El árbitro señala El árbitro señala Saque de banda A ver se valora la espalda En la zaga Casi marca Gol, gol, gol Paco se pone más cerca Pero queda muy poquito tiempo Muy difícil Yo diría que imposible Manolo Aunque ya no me atrevo A firmar nada Ahora lo vemos mejor Pero está claro Que buena parte del gol Viene por ese mal despeje En el área No se puede cometer Un error así En este nivel Te lo van a penalizar Sí o sí Cinco para uno Y dos para otro Hacen un total Si no me fallan Las cuentas De siete golitos ¡Qué espectáculo! Pase peligroso Gran momento para recuperar La bloca Se acabó Los tres puntos Y quedan en casa Buena actuación la suya Planteado bien el encuentro Y ahí está la recompensa Tres puntitos Y a seguir Su partido Hoy ha sido Creo que para enmarcar Paco Bueno Hay que destacar Su gran despliegue En ataque Con ese hat-trick Que ha catapultado Al equipo a la victoria Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando Menuda oportunidad Gol del Santo Uno más en su larga historia El rival no puede con él Ojito que puede ser Al larguero pero ojo Que sigue viva Gol, gol, gol Este va de tres en tres Madre mía No sé que habrá desayunado hoy Pero lo enchufa Gol, 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 gol Y la clava Sin contemplaciones A ver ese balón a la espalda A ver ese balón a la espalda en la zaga Gol, gol, gol Paco se pone más cerca Pero queda muy poquito ¡Gol, gol, 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 gol